¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, ye, ye, ye! ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sí ¡Suscríbete!